Ahora vamos a pasar a noticias K-poperas, ya saben que lo prometí desde verdad y aquí en el Telehit News siempre les vamos a hablar de sus generos favoritos y a mucha gente que nos escribe queriendo saber del K-pop y es por eso que les tenemos esta noticia y es que TXT o T by T lanzó un nuevo cover en su página de SoundCloud ahí lo pueden checar, este cover es de la canción de Ariana Grande de Thank U Next está bastante chido, son unos chavos súper súper talentosos y lo dieron a anunciar a través de sus cuentas de redes sociales con el siguiente mensaje que les voy a leer, dirigido a su fandom que es Moa, dice Moa, este es el segundo cover del grupo que estamos compartiendo, es una canción tranquila y cálida así creemos que Moa lo disfrutará mucho, muestran mucho amor por el cover de Thank U Next ya saben que este cover si lo quieren escuchar, si no lo han escuchado, si no estaban enterados lo pueden escuchar en la página oficial de SoundCloud de TXT así que vayan a checarlo y seguimos con más de este Telehit News Más noticias en este lunes de Telehit News y es que el rapero Zico y el idol Kanye Daniel estrenaron una colaboración y se trata del tema Refresh, el cual se cuenta con la producción de Steve Ayoqui este DJ que es fenomenal, creo que es una gran colaboración la canción ya está disponible en plataformas digitales y forma parte del proyecto de una Refresh que era llamado For the Love of Korea, cuya intención es comentar el amor por Corea obviamente apoyándolos por la imagen y por la música de los idols del K-pop ustedes como están pasando su cuarentena, cuáles son las noticias más relevantes para ustedes que han escuchado, que los han sorprendido, que cosas ya sabían todo eso queremos que nos lo suscriban con el hashtag Telehit te acompaña así que escriban, escriban, escriban porque los vamos a estar leyendo seguimos con más ¡Gracias!